Suratul Qadr Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Ciertamente, hicimos descender el Corán en la noche del honor, la isla tul Qadr. ¿Y sabes qué es realmente la noche del honor? Es una noche en la cual todas las buenas acciones que se realizan valen más que las que pueden efectuarse en mil meses. Durante esa noche, descienden los ángeles junto con el ángel Gabriel con el permiso de su señor, con todos los asuntos que él ha decretado para ese año. Dicha noche está llena de paz hasta la llegada del alba.